Cuasar TV, las noticias de Michoacán Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, señaló que con la actual situación del estado, los michoacanos que emigraron a los Estados Unidos pueden estar seguros que pueden regresar a sus comunidades. Que la situación se ha revertido y estamos generando las condiciones para que gente que está allá en Estados Unidos pueda regresar a Michoacán. El comisionado lamentó que la inseguridad y la falta de oportunidades no solo causaron la migración y la desintegración familiar, sino que muchos jóvenes fueran atraídos por las organizaciones criminales. Reconoció el sacrificio y el trabajo de los migrantes que ha sido importante para la economía del estado y los invitó a seguir construyendo por Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Para evitar que los jóvenes que antes se iban por deporte a Estados Unidos caigan en las garras del crimen organizado, migrantes michoacanos y autoridades estatales invertirán este año 60 millones de pesos en 71 proyectos para generar empleo en 41 municipios. Una bolsa importante que se traduce en 71 obras que vienen a beneficiar a 73 mil 125 ciudadanos porque esas obras van a tener un impacto social diferente al que se hizo el año pasado y muy diferente al que se hizo el año antepasado y otros años. A 13 años de institucionalizado el programa 3x1 migrantes, este 2014 los recursos que antes usaban para construcción de plazas públicas ahora estarán dirigidos a crear fuentes de empleo. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Ante las próximas elecciones de 2015 en el estado, el Instituto Electoral de Michoacán puso a disposición de los michoacanos radicados en el exterior el formato de solicitud de inscripción al listado de votantes que podrán descargar en formato electrónico de la página de internet www.in.org.mx o bien que podrán obtener en las embajadas o consulados. Que no tiene costo alguno a su bolsillo el remitir la solicitud al Instituto Electoral de Michoacán, pues el importe ya se encuentra cubierto por esta autoridad electoral. Hasta el momento, el Instituto Electoral de Michoacán ha distribuido 6.660 formatos de solicitud en consulados y embajadas de América de los cuales 5.770 se distribuyeron específicamente en Estados Unidos. El formato deberá llenarse a mano con letra legible y con todos los datos que se solicitan para ser enviados por correo postal al IEM junto con copia por los dos lados de la credencial 0309 o 12. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV. Varios comuneros y policías resultaron con golpes la tarde de este jueves, tras una confrontación entre elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Pública y habitantes de la comunidad de Capa Cuaro, municipio de Uruapan. Los hechos se registraron cuando más de 200 comuneros se negaron a desbloquear la circulación del Libramiento Sur de Morelia, que mantenían cerrada por varias horas para solicitar al gobierno del estado la generación de empleo en su localidad. Con información de Sandra Saenz e imágenes de Oscar Suárez, Informa, Guasar TV. Del 13 de junio al 18 de agosto, se llevará a cabo el programa Paisano Verano 2014, con acciones preventivas y de orientación para garantizar que el tránsito y llegada de migrantes provenientes de Estados Unidos a Michoacán sea con tranquilidad y respeto a sus derechos, informó Javier Dovala Medina, delegado del Instituto Nacional de Migración. En primer lugar, pues dar a conocer el inicio del programa Paisano, operativo de verano 2014, el cual dará comienzo a partir del 13 de junio de este año y hasta el 18 de agosto. Este operativo está apoyado por diferentes dependencias e instituciones con el fin de apoyar a los connacionales que retornan a Michoacán en el periodo vacacional. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. A fin de disminuir la mortalidad y la morbilidad ocasionada por accidentes de tráfico vehicular, la Secretaría de Salud en Michoacán, a través del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, arrancó este jueves en la Plaza Morelos la campaña de verano 2014 Escuela Segura. Los accidentes de tránsito ocupan el séptimo lugar como causa de muerte en México y son la principal causa de muerte de niños entre 4 y 12 años de edad, informó Julio Nocetitis Nado, director de Servicios de Salud. En la Plaza Morelos se instalaron estaciones en las que se explicó a los asistentes sobre la reanimación cardiopulmonar RCP, vendaje, atragamiento de bebés y niños, neumotécnicas, primeros auxilios. Asimismo, se instaló una ciudad vial infantil y la Policía Federal estuvo presente con la unidad canina. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Con una inversión superior a los 3.400.000 pesos, el gobierno federal entregó al gobierno de Michoacán 14 vehículos que permitirán fortalecer los programas de salud en el Estado. Gracias. 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 Alberto. Gracias. 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 Los vehículos fueron entregados para fortalecer los programas de prevención de dengue, adicciones, paludismo y protección contra riesgos sanitarios y urgencias epidemiológicas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, y el coordinador general de posgrados, Medardo Serna, informaron sobre tres nuevos programas que ingresaron al Padrón Nacional de Posgrados del Conacyt, PNPC, con lo que suman 49 posgrados que cuenta la máxima casa de estudios. Son ya 49 programas, 49 programas de 64 programas que está ofreciendo la Universidad Michoacana, 19 doctorados, 29 maestrías y una especialidad. Por esto anterior, dijo, la competitividad de la Michoacana aumenta en un 75%. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. El Consejo Preventivo de Violencia Escolar está atendiendo 18 casos de bullying que se han registrado en diferentes escuelas de Morelia. Informó el secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, durante la presentación de la campaña mediática contra el acoso escolar. Y actualmente atiende 18 casos que están siendo referidos a diversas instituciones. El secretario de Educación dio a conocer las cifras del estudio realizado para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mediante una encuesta a 4.800 estudiantes. La campaña mediática contra el bullying, anunciada por el gobernador Fausto Vallejo y la coordinadora de Comunicación Social, Guadalupe Santa Cruz, tiene como eslogan, no seas bulero. Y el material será distribuido en escuelas del Estado. El 40% de las personas que sufren de algún traumatismo severo pueden presentar importantes secuelas que los lleven hasta la muerte, informó Maday Piña, neuróloga del Hospital Regional Nº 1 del IMSS, Morelia Charo. Aproximadamente un 30% o 40% puede quedar con secuelas muy importantes. Ahora, hay otro porcentaje más o menos similar que puede tener consecuencias menos importantes, menos importantes porque no son visibles a la vista. Señaló que las complicaciones después de un traumatismo son tres principalmente. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Con el objetivo de generar una sana convivencia familiar para festejar a los papás, el domingo 15 de junio, a partir de las 8 de la mañana, se realizará en Morelia la tercera edición de la carrera atlética del Día del Padre. Nuestro recorrido va a ser la salida y meta en Plaza Rebullones, aquí a un costado del acueducto y del bosque Cautemo. Bueno, de ahí saldremos todo lo que es acueducto, avenida Acueducto, hasta llegar al entronque con la avenida Enrique Ramírez Miguel y ahí tendremos el marcaje del retorno, tendremos el punto de hidratación. En esta tercera edición se tendrá seis categorías, alguna de ellas con premiación en efectivo. Para Cuasar TV, Diana Salazar. En la primera quincena de junio, el matador de toros, José López Gutiérrez, partirá para España, en donde permanecerá por cinco meses, los que dedicará a perfeccionar su técnica para regresar a México renovado. En la madre patria ya lo espera el matador Carlos Neila, en su rancho que está situado a cinco minutos de la población de Arganda del Rey, donde vivirá por un tiempo Pepe López. Don Pedro Pinzón, apoderado de Pepe, confía en que regresará la próxima temporada grande a la Plaza México para cerrar el círculo para ofertarlo como producto de calidad, apoyados por un excelente equipo de trabajo. El apoderado le apuesta a su tolero y promete que después de cinco meses regresará un Pepe completamente renovado y listo para pelear los apéndices a la baraja taurina. Con información de Ricardo Carrión, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.